Me encanta, la gente tiene muy buena energía, los disfrazados están super cheveres Bueno, bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a entrevistar gente de Shibuya El día de hoy es Halloween, bueno, en verdad es mañana de 31 Hoy es domingo, así que debe haber mucha gente Vine ayer, ya había mucha gente, pero me parece que no hubo tanta gente disfrazada Yo vine hace 5 años y en ese momento sí, está llenísimo de gente, se podía tomar alcohol, había quirombo y todo Pero este año no se puede tomar alcohol, hay mucha policía vigilando Menos mal porque si no después hay mucho quirombo y bueno vamos a ver cómo están disfrazados los japoneses Así que nada, nos vemos ahí ¿Qué es Halloween? Es un grupo de Neverland, así que me sentí a la sendencia ¿Y qué es el áidol? Tú también eres un grupo de directo de Jains y sus híbanos Fijagota de Jains y sus híbanos Sí, más te ha e un grupo de directo de Shibuya ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? Sí ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¿De dónde eres? ¡Hola! ¡Colombiano papi! ¡Colombiano! ¡Todo bien, parceros! Bueno, parcer... ¿Hace cuánto llegaste a Japón? Ya llevo 4 años en Japón, 4 años viviendo acá, sobreviviendo... ¿Era la primera vez que viniste a Halloween o...? Sí, sí, sí. Estaba... En estos 4 años, por el tema de pandemia y coronavirus, no me había atrevido a venir al Halloween en Shibuya, pero este año dije, no, hay que ir a Halloween. Quiero ver la gente, los disfraces y... ¡Aquí estamos! ¿Y qué te parece? Me encanta, la gente tiene muy buena energía, los disfraces están súper chéveres, todos se toman fotos... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Muchos disfraces de todos los animes, la energía está súper chévere, muy bacana. ¿Y de qué estamos hoy? Hoy yo soy Kakashi-sensei. Naruto. Kakashi. Oye, ¿qué vas a hacer después? No, hoy... ¿A un plan? No, 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 no. No hay segundo tiempo, directo para la casa. No puedo perder mi último treno, sino... Mi mujer me... Bueno, muchas gracias. Todo bien. Esto, ¿qué va? ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer es un cambio. ¡B separate! Ál Economics . Bueno, sí. L designation Ιeren. T Starbucks . ¿De쪽에 Jesús ello se mueve? Sí, sí. Sí. ¿Só tremendo np? No, gracias. Simplemente de allá. Sí, ¿eh! Sí, el emitirado en texture. ¿Qué del día toma thought? ¿H Yunus enk por Chiaja Halu después ? ¿Cuándo ha hecho algo que se ha hecho? ¡Puedo ir a casa! ¿Cuándo es la segunda vez? ¡Suscríbete a la gente! ¡Suscríbete a la gente! ¡Puedo ir a casa! ¡Puedo ir a casa! ¿Hallo, ¿y ha hecho que te vayas? ¡Ya, ya está! ¿Cómo fue que te vayas en 3 años? ¿Cómo fue que te vayas en 3 años? ¡Muy bien, me llaman. ¡Ya, ya no es así! ¿3 años antes de comerse? ¡Puedo ir a casa! 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 ¿Qué es lo que nosotros? ¿Cuál es la idea que nos movamos? Sí, sí, sí ¿Como yo creo que es muy bueno? ¿Como entonces, ¿cómo está? ¿Cuál? ¿Como ya está? ¿Cuál es lo que está haciendo? ¿Como es muy bueno? ¿Cómo está mi saludo? ¿Cuál es lo que está haciendo? ¿Qué es mi mejor? Es un año que había sido el tema de Haraïu. ¿Haraïu teôn es muy idiota? Es un día de diversión. Conocteos, recuerdo que el party era el partido de Haraïu. Pero no me da la primera vez que el partido de Haraïu. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, por favor no se desinscribíen, se mandan un me gusta y comenten. La verdad, mucha gente, pero gracias a la policía japonesa nos pasó una tragedia como en Corea. Todos los años hacemos Halloween, pero este año explotó más o menos, porque ya hace como tres años que venía por la pandemia. Y hubo mucha gente, pero la verdad no hubo mucha gente con disfraz, pero bueno, estuvo bueno. Y por último les voy a dejar un poco más de fotos o videos sobre Halloween, así que si quieren pueden verlo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. 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 Chao.